Hola a todos, soy Carlos Elba, redactor de Vandal, y estoy aquí para enseñaros cómo es Fast Racing Neo, el nuevo juego de velocidad que va a salir esta misma semana en Wii U. Y que, como estáis viendo, se trata de un juego que recupera mucho ese concepto de carreras de naves, que tan famosas y populares eran hace unos años con juegos como F-Zero o Wipeout. Pero a pesar de lo que podáis estar viendo, el juego ha conseguido tener su propia personalidad. Tiene una serie de características propias que lo diferencia del resto de competidores, aunque la esencia sigue siendo la misma. Va a correr a toda pastilla por circuitos muy enrevesados, bastante arcade. Y bueno, como podéis ver, a medida que voy avanzando por el circuito, voy cambiando el color de mi nave. Dependiendo de si lo tengo azul o naranja, puedo aprovecharme de los paneles de turbo que hay por el escenario. Si me pongo azul, me puedo aprovechar de los azules. Esto no te gasta nada, simplemente pulsas un botón y tienes que cambiar. Pero claro, tienes que estar muy atento de cómo se va desarrollando la carrera y qué es lo que te vas a encontrar delante. Porque a veces vas tan rápido, a lo mejor no te ha dado tiempo a ver bien a qué color te tienes que cambiar. Y si no cambias al color correcto, de hecho, consigues el efecto contrario. Que te ralentice esos paneles de turbo o que a lo mejor no puedas coger ese salto que acabo de coger. Si hubiera estado de naranja, no lo habría cogido. Siempre es algo así como una de las características claves de la jugabilidad del juego. Y la verdad que está muy bien. Es una mecánica que funciona, es cómoda y te obliga a estar muy atento a lo que vas encontrando por el circuito. Otra de las características claves que tiene el juego lo tenemos en el sistema de turbo que tiene. Como veis, a lo largo del escenario, en todos los circuitos hay unas bolitas que podemos recoger. Y si las recogemos, nos va rellenando el medidor de turbo. Esto es muy 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 importante. Porque prácticamente, si queremos ganar las carreras más difíciles. Que por cierto, ya digo que es un juego bastante desafiante. La IA os va a meter mucha caña para quedar los primeros. Así que os vais a tener que esforzar bastante. Es muy importante porque esto es prácticamente nuestro principal factor para meter turbos. Empujar a los rivales. Llegar incluso a algunos atajos o rutas alternativas. Y aquí no es tanto de saber ir bien en el circuito. De saber tomar bien las curvas y tal. Porque generalmente en ese sentido no son demasiado desafiantes los circuitos del juego. Pero sí que tenemos que estar muy atentos. Y estar intentando todo el rato conseguir todas las bolas que podamos. Porque mientras más turbo es, más rápido vamos ahí. Y es algo muy necesario. Luego ya está el tema de cómo nos lo administramos. Y en qué momento lo utilizamos. Porque viene tenerlo siempre a mano. Por si alguien nos va a adelantar. Pues a lo mejor meter nosotros el turbo. E incluso meterle un empujón ahí. Y ver como acabo de hacer ahí. Y dejar medio aturdida a esa nave. Y hacerle perder velocidad. Entonces, el juego juega mucho. Estar todo el rato pendiente de ir cambiando de un color a otro. Y al mismo tiempo de saber no solo tomar bien las curvas. Sino de tomar las curvas y ponerte en el lado correcto de cada circuito. Donde estén las bolas para recogerlas. Porque además, si alguien se pone por delante tuya. Y se está cogiendo las bolas y estás tú muy cerca. Pues a lo mejor no te da tiempo a... No da tiempo a que esas pelotas se recarguen y las cojas. Entonces a lo mejor te conviene irte por la derecha. Porque ahí a lo mejor dos hileras de pelotas y colocarte. Y es mucho juego ahí todo el rato. Intentar conseguir todas las máximas posibles. Y saber en qué momentos conviene más utilizar esos turbos. Otra de las cosas que me ha gustado bastante del juego. Y bueno, ya lo estaréis viendo en todo lo que llevamos de vídeo. Y lo que queda son los circuitos. Son una auténtica pasada en el sentido de lo bien diseñados que están. En cada uno siempre hay características propias y únicas que lo diferencian de los demás. Y siempre hay todo tipo de obstáculos que le dan subidilla. Ya pueden haber, por ejemplo, en el segundo circuito que os he enseñado. Había zonas con hielo que resbalaban. Aquí pues tenemos las cataratas. Luego en este lado tenemos, en este circuito, pues hay varios paneles de fuego. Que si pasamos cuando están echando fuego, como ahí lo veis, pues me habrían reventado la nave. A diferencia de otros juegos, aquí si te destrozan la nave, la carrera continúa. O sea, te reviven. Pero claro, pierdes un montonazo de tiempo en lo que vuelves a la carrera. Por lo que suele doler bastante perder. Y hay que estar muy pendiente de todos los obstáculos que tengan los circuitos. Porque aquí no hay barra de vida. Aquí te puedes pegar todo lo que quieras contra las paredes. Pero un choque a demasiada velocidad, un mal aterrizaje, comerte cualquiera de los obstáculos del circuito. Por ejemplo, aquí veis esa máquina gigante que se ve al fondo. Pues aquí tenemos que evitar no pegárnosla contra sus patas. La máquina va recorriendo el circuito y varias veces nos lo vamos encontrando. Y aparte los saltos que hay para coger más turbos. Están todos los circuitos muy bien diseñados y aparte que son muy espectaculares. Siempre te ponen en situaciones que son muy espectaculares de ver. Y además a la velocidad a la que va el juego y a la que estamos conduciendo. Hay movimientos en los que prácticamente te estás viendo venir un obstáculo. Y los sentidos los tienes que tener agudizados al máximo para esquivar lo que te va viniendo. Este circuito, por ejemplo, tiene varios momentos en los que vamos a estar saltando. Y tenemos que ir esquivando meteoritos. Como veis aquí, si me la pegara con un meteorito, tendría que perder un montón de tiempo. Volvería un poco atrás y prácticamente me daría la carrera por perdida. Sobre todo, como sea en la última vuelta y os la peguéis, olvidaros ya de quedar primeros porque es imposible. Si os la pegáis en la primera vuelta, quizás en la segunda, todavía tenéis opciones de remontar. Pero al principio, digo al final, olvidaros. También están aquí los meteoritos, que no son los altos, van cayendo y tenemos que ir esquivándolos mientras se la van pegando contra el circuito. El circuito este bastante espectacular. Quizás la mayor pega que tengo con los circuitos es lo cortos que son. Se me hacen muy cortos. Como veis, las vueltas apenas llegan al minuto y hay alguno que otro que incluso en 30-40 segundos ya te has hecho una vuelta. No habría estado de más, pues algo hubiera sido un poco más largo, incluso alguno que otro que fuera más enrevesado en lo que es la estructura del propio circuito. Que fuera más desafiante a nivel de conducción. Aquí ya viene todo el desafío a lo que es los mandos de la nave. Lo vais a tener en intentar conseguir todas las pelotas posibles y saber controlaros con los turbos. Aquí vemos, es un circuito que está bajo la lluvia, es uno de los más espectaculares del juego. Ya digo, a nivel gráfico es un título que está muy bien, está muy bien resuelto, sobre todo es muy resultón. En el sentido de que sabe muy bien esconder sus carencias y a la velocidad a la que se mueve todo hace que resulte muy espectacular de ver y de jugar. El único problema que tiene es que los dientes de sierra bestiales, se han olvidado totalmente de meterle anti-lacing. Supongo que para llegar a los 1080p de resolución y a 60 imágenes por segundo, que esto último es imprescindible para este tipo de juegos. La sensación de velocidad es muy buena, el problema es que todo lo vemos con Yagis por todas partes, incluso según que circuito y que zona lo emborrona todo mucho y a veces nos cuesta distinguir un poco lo que hay al fondo de lo que distorsiona la imagen en los dientes de sierra que tiene. Quizás aquí en el vídeo, viéndolo en Youtube, nuestro reproductor no lo termináis de ver del todo bien, pero ya os digo, cuando lo jugáis en vuestro televisor lo vais a notar muchísimo. Es probablemente lo peor del juego y un defecto que emborrona mucho todo lo demás que se ha conseguido, como veis está bastante bien. Bueno, ahí que habéis visto me la he pegado, no es que tarde demasiado en volver, pero las carreras van a tanta velocidad y la máquina deja tan poco margen que me ha pasado todo el mundo, prácticamente, en este tortazo que me he metido ahí. También tenemos un límite de turbo, por lo que conviene usarlo desde que se llene y estar consiguiendo más pelotas que no estás aprovechando, como aquí acabo de hacer yo, pero bueno. Luego tenemos este circuito, aquí van cayendo piedras a la carretera y tenemos que ir esquivándolas, o también hay algunos obstáculos como estas piedras por ejemplo, que vais a ver en este circuito, que las podemos atravesar con un turbo, si vamos a tanta velocidad y impulsados metiendo turbo, pues directamente las destrozamos. Por otra parte, la música también me está gustando bastante. Es un poquillo irregular en el sentido de que hay algunos circuitos y temas que pasan un poco más desapercibidos, no llaman demasiado la atención, pero hay otros que el juego te pone cada temazo, el que metes en la carrera del tirón. Los controles funcionan bastante bien, son muy simples, es decir, aquí solamente vais a tener el acelerador, el freno y con los gatillos os ayudáis para girar más y tomar un poco mejor las curvas. Luego, claro, hay varias naves y cada una pues tiene unas características distintas de peso, aceleración, velocidad y de control. El control suele ir ligado al peso, por lo que las naves más pesadas cuestan más de girar. Esta por ejemplo es muy pesada, me cuesta, como lo estáis viendo, a veces no tomo el todo bien las curvas porque me cuesta, pero tiene mucha aceleración y mucha velocidad. En cambio, las que tienen mejor control no suelen tener tanta potencia en ninguna de las otras características, pero se controlan súper bien y es facilísimo tomar las curvas con ellas. Aunque ya digo, el juego es tan exigente que vais a necesitar una naré todo lo rápida que podáis para empezar a adelantar a la gente que nos pase. Hay muy pocos circuitos, es decir, en este vídeo os enseño prácticamente todos los circuitos del juego, son unos 16, divididos en 4 copas distintas. Y pues te echa en falta alguno más, sobre todo por lo que digo, son recorridos muy cortos y te quedas con ganas de más, de que hubiera habido algún circuito más. También algunas naves más, hay muy poquitas. Todas estas las vais desbloqueando, para ir desbloqueando pues tenéis que jugar las copas y con que quedéis entre los tres primeros desbloqueáis la siguiente copa y una nave. Y así vais avanzando en el juego. Hay tres dificultades, la primera es muy asequible, la segunda ya os van a meter bastante más caña y ya la tercera es preparados. Preparados y preparados, sobre todo si os queréis sacar, si queréis quedar primero y sacar copa de oro en todas las edades. Como veis el juego se comporta bastante bien, la sensación de velocidad es buenísima. Ya que antes también he estado hablando de los controles, mencionar que las físicas al principio a mi se me han hecho un poco raras. De hecho nunca me han llegado a terminar de satisfacer del todo, pero una vez te acostumbras no dan ningún problema y se juega todo bastante bien. Bueno, este es el último circuito del juego. Como veis es un planeta lleno de lava. Me parece que todo se vaya a destruir de un momento a otro. Este pues no tiene demasiadas costillas propias que lo distingan demasiado, más allá del apartado visual y de los constantes saltos que hay. Y bueno, esto es prácticamente todo lo que es Fast Rating Neo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya permitido haceros una buena idea de qué es lo que vais a encontrar en este juego. Van a ser solo digital, sale muy baratito y la verdad que está bastante bien, especialmente para quitaros el mono y las ganas de C0. Pues nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!